Música Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaques dicen pues que te traes, hombre Johnny Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen pues que te traes, hombre Johnny Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Y el sabor de el sakhs Y el parcial ¡Los decidimos a bailar caballeros! ¡Joy, joy! Y el grupo contagio La fusión fusilada ¡Viva! Para más y para el cerca de baile, baile eso Moviendo la cintura, moviendo la cabeza ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!